Este amor a paz, el honor a todo, a todo el voluntario, a todo el voluntario, a todo el voluntario. Este amor a todos, a todo el voluntario, 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 a todo ...y me muero por volver... ...y me rompí por el... ...por volver... ...y me rompí por el... ...y me rompí... Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. No vuelves, eso que ya tienes, pa' acá me meta, vieja mi vida. Me dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón y le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus besos otra vez. Yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!